Es una obra que era necesaria, en realidad el tema del autovío, la autopista Santa Fe, Córdoba, San Francisco es un tema que lleva muchísimos años, enhorabuena que se concreta bajo este sistema de autovía que va a permitir un camino rápido en mejores condiciones viales y que seguramente deberá reducir la parte de siniestro, tendrá que mejorar en seguridad, esperemos que así sea. Y sí, lo que hablamos también con los presidentes comunales acá también es que creo que el próximo paso que sigue es lograr que las rutas transversales a esta autovía, por ejemplo la ruta 6 que nos conecta a los 3 San Carlos también se jerarquicen en función de esta autovía que también en realidad provincial puede dar respuesta a los pedidos que estamos haciendo también de la reparación de la ruta, cosa que si no tenemos que estar últimamente estamos todos emprendiéndolo cada una de las jurisdicciones por su cuenta, o sea que esto tiene que estar dentro de un plan estratégico de vías de comunicación, rutas de transporte que contemple todo, no solamente la autovía, así que esperemos que ese sea el próximo paso que siga. Carlos Chavarini, el cruce de San Carlos puntualmente siempre es un tema álgido, ¿no? Fundamentalmente en este último tiempo donde se estaba trabajando con mayor intensidad la gente denunciaba que no tenía luz, que había ciertas malezas, ¿pudo charlar con las autoridades provinciales? ¿Esto va a ser una tarea de la comuna, va a ser una tarea de la provincia? No, buen día. Mirá, todavía no hemos hablado con las autoridades, digamos, de allá arriba, pero yo pienso que voy a tener que hablar y vamos a ver si nos hacemos cargo nosotros porque el cruce, la verdad, es de San Carlos Norte. No sé en esto ahora de autovía si le toca provincia, nación, no sé. Pero bueno, eso vamos a trabajar, eso quédense tranquilos, que veo que falta garita para cómo hay que poner de los dos lados, porque así que... ¿Y dónde ubicarlo? No, 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 eso vamos a ver, por eso. La pregunta que vos hacés está bien, vamos a ver cómo podemos hablar y dónde ubicamos la garita. No, no, después vamos a acomodar bien, que quede bien. Vos sabés que, si bien yo tengo pasta ahora en las banquinas, porque yo ya he escuchado que hablaron, pero bueno, se me rompió la desmalezadora, gracias a Dios, y voy a ver si hablo algún colono que me dé una mano, porque la verdad, para cómo me va a demorar como 10 días. Pero bueno, esto es cuestión de tiempo, se va a solucionar, y bueno, contento porque esto es más rápida la vía ahora para viajar a todos lados, así que, bueno, orgulloso de todo esto. Muchas gracias. Mauricio Colombo también como hombre que integra la presidencia comunal de San Carlos Sud. Imagino que es un día festivo y hablamos sobre, bueno, el intendente, este doctor Omar Príncipe, decía, bueno, tratemos de gestionar ante la provincia que se mejore la calidad de la ruta provincial número 6. Carlos Chabrini decía, bueno, vamos a ver cómo hacemos para establecer garitas aquí. Y San Carlos Sud tal vez apoyando a esta iniciativa de que las rutas provinciales estén en mejores condiciones, entre ellas las 6. Seguramente, la ruta 6 y la ruta 36S también, no nos podemos olvidar de esa ruta, que también presenta un estado peor que la ruta 6. Bueno, hay gestiones que se han encaminado entre todos, entre los presidentes comunales de la zona, como también hemos encaminado el pedido del acceso para la autopista sobre la ruta 36S también, que lo hemos encaminado entre más de 14, 15 presidentes comunales que hemos iniciado una gestión allá por el año pasado. Y bueno, son todas gestiones que uno va haciendo ante el gobierno provincial esperando una respuesta favorable lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias!